Oración de la Mañana Católica Abre, Señor, mi boca para bendecir tu santo nombre. Limpia mi corazón de todos los pensamientos vanos, perversos y ajenos. Ilumina mi entendimiento y enciende mi sentimiento, para que digna, atenta y devotamente pueda recitar este oficio, y merezca ser escuchado en la presencia de tu divina majestad. Por Cristo nuestro Señor. Amén. Señor, ábreme los labios, todos, y mi boca proclamará tu alabanza. Verdaderamente ha resucitado el Señor. Aleluya. Del Salmo 94. Venid, aclamemos al Señor. Demos vítores a la roca que nos salva. Entremos a su presencia dándole gracias, aclamándolo con cantos. Porque el Señor es un Dios grande, soberano de todos los dioses. Tiene en su mano las cimas de la tierra. Son suyas las cumbres de los montes. Suyo es el mar, porque Él lo hizo. La tierra firme, que modelaron sus manos. Entrad, postrémonos por tierra, bendiciendo al Señor, creador nuestro. Porque Él es nuestro Dios, y nosotros su pueblo, el rebaño que Él guía. Ojalá escuchéis hoy su voz. No endurezcáis el corazón como en Meribah, como el día de Masá en el desierto, cuando vuestros padres me pusieron a prueba y me tentaron, aunque habían visto mis obras. Durante cuarenta años, aquella generación me asqueó y dije, Es un pueblo de corazón extraviado, que no reconoce mi camino. Por eso he jurado en mi cólera, que no entrarán en mi descanso. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Verdaderamente ha resucitado el Señor. ¡Aleluya! Ofrezcan los cristianos ofrendas de alabanza, a gloria de la víctima propicia de la Pascua. Corderos sin pecado, que a las ovejas salva, a Dios y a los culpables, unió con nueva alianza. Lucharon vida y muerte, en singular batalla, y muerto el que es la vida, triunfante se levanta. ¿Qué has visto de camino, María en la mañana? A mi Señor glorioso, la tumba abandonada. Los ángeles testigos, sudarios y mortaja, resucitó de veras mi amor y mi esperanza. Venid a Galilea, allí el Señor aguarda. Allí veréis los suyos, la gloria de la Pascua. Primicia de los muertos, sabemos por tu gracia, que estás resucitado, la muerte en ti no manda. Rey vencedor, apiádate de la miseria humana, y da tus fieles parte en tu victoria santa. Amén. Aleluya. Elévate sobre el cielo, Dios mío. Aleluya. Del Salmo 56 Misericordia, Dios mío, misericordia, que mi alma se refugie en ti. Me refugio a la sombra de tus alas, mientras pasa la calamidad. Invoco al Dios Altísimo, al Dios que hace tanto por mí. Desde el cielo me enviará la salvación. Confundirá a los que ansían matarme. Enviará su gracia y su lealtad. Estoy echado entre leones, devoradores de hombres. Sus dientes son lanzas y flechas. Su lengua es una espada afilada. Elévate sobre el cielo, Dios mío, y llene la tierra a tu gloria. Han tendido una red a mis pasos, para que sucumbiera. Me han cavado delante una fosa, pero han caído en ella. Mi corazón está firme, Dios mío. Mi corazón está firme. Voy a cantar y a tocar. Despierta, gloria mía. Despertad, cítara y arpa. Despertaré a la aurora. Te daré gracias ante los pueblos, Señor. Tocaré para ti ante las naciones. Por tu bondad, que es más grande que los cielos. Por tu fidelidad, que alcanza a las nubes. Elévate sobre el cielo, Dios mío, y llene la tierra a tu gloria. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Elévate sobre el cielo, Dios mío. Aleluya. El Señor redimió a su pueblo. Aleluya. Del libro del profeta Jeremías, capítulo 31. Escuchad, pueblos, la palabra del Señor. Anunciadla en las islas remotas. El que dispersó Israel, lo reunirá. Lo guardará como un pastor a su rebaño. Porque el Señor redimió a Jacob, lo rescató de una mano más fuerte. Vendrán con aclamaciones a la altura de Sion. Afluirán hacia los bienes del Señor. Hacia el trigo, y el vino, y el aceite. Y los rebaños de ovejas y de vacas. Su alma será como un huerto regado. Y no volverán a desfallecer. Entonces se alegrará la doncella en la danza. Gozarán los jóvenes y los viejos. Convertiré su tristeza en gozo. Los alegraré y aliviaré sus penas. Alimentaré a los sacerdotes con enjundia. Y mi pueblo se saciará de mis bienes. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. El Señor redimió a su pueblo. ¡Aleluya! Este es nuestro Dios, por siempre jamás. ¡Aleluya! Del Salmo 47 Grande es el Señor, y muy digno de alabanza, en la ciudad de nuestro Dios. Su monte es santo, altura hermosa, alegría de toda la tierra. El monte Sion, vértice del cielo. Ciudad del gran rey, entre sus palacios, Dios descuella como un alcázar. Mirad, los reyes se aliaron para atacarla juntos. Pero, al verla, quedaron aterrados, y huyeron despavoridos. Allí los agarró un temblor, y dolores como de parto, como un viento del desierto, que destroza las naves de Tarsis. Lo que habíamos oído, lo hemos visto en la ciudad del Señor de los ejércitos, en la ciudad de nuestro Dios. Que Dios la ha fundado para siempre. Oh Dios, meditamos tu misericordia en medio de tu templo. Como tu renombre, oh Dios, tu alabanza llega al confín de la tierra. Tu diestra está llena de justicia, el monte Sion se alegra. Las ciudades de Judá se gozan con tus sentencias. Dad la vuelta en torno a Sion, contando sus torreones. Fijaos en sus baluartes. Observad sus palacios, para poder decirle a la próxima generación, Este es el Señor, nuestro Dios. Él nos guiará por siempre jamás. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Este es nuestro Dios, por siempre jamás. Aleluya. De la Carta a los Romanos, Capítulo 8 Si Cristo está en vosotros, el cuerpo está muerto por el pecado, pero el Espíritu vive por la justificación obtenida. Si el Espíritu del que resucitó a Jesús de entre los muertos, habita en vosotros, el que resucitó de entre los muertos a Cristo Jesús, vivificará también vuestros cuáles. Por el mismo Espíritu que habita en vosotros. El Señor ha resucitado del sepulcro. Aleluya. Aleluya. Todos. El Señor ha resucitado del sepulcro. Aleluya. Aleluya. El que por nosotros colgó del madero. Todos. Aleluya. Aleluya. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, todos. El Señor ha resucitado del sepulcro. Aleluya. Aleluya. Si guardáis mis mandamientos, permaneceréis en mi amor. Aleluya. Bendito sea el Señor, Dios de Israel, porque ha visitado y redimido a su pueblo, suscitándonos una fuerza de salvación, en la casa de David, en la casa de David, su siervo, según lo había predicho desde antiguo, por boca de sus santos profetas. Es la salvación que nos libra de nuestros enemigos y de la mano de todos los que nos odian, realizando la misericordia que tuvo con nuestros padres, recordando su santa alianza, y el juramento que juró a nuestro Padre Abraham, para concedernos que, libres de temor, arrancados de la mano de los enemigos, les sirvamos con santidad y justicia, en su presencia, todos nuestros días. Y a ti, niño, te llamarán profeta del Altísimo, porque irás delante del Señor, a preparar sus caminos, anunciando a su pueblo la salvación, el perdón de sus pecados. Por la entrañable misericordia de nuestro Dios, nos visitará el Sol que nace de lo alto, para iluminar a los que viven en tinieblas, y en sombra de muerte, para guiar nuestros pasos por el camino de la paz. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Si guardáis mis mandamientos, permaneceréis en mi amor. Aleluya. Glorifiquemos a Cristo, resucitado y siempre presente en su iglesia, y supliquemosle diciendo, quédate con nosotros, Señor. Todos, quédate con nosotros, Señor. Señor Jesús, vencedor del pecado y de la muerte, permanece en medio de nosotros, tú que vives por los siglos de los siglos. Todos, quédate con nosotros, Señor. Señor, ven a nosotros con tu poder salvador, y muéstranos la bondad de Dios Padre. Todos, quédate con nosotros, Señor. Señor, ayuda al mundo abrumado por las discordias, ya que sólo tú tienes el poder de salvar y reconciliar. Todos, quédate con nosotros, Señor. Confírmanos en la fe de la victoria final, y arraiga en nosotros la esperanza de tu manifestación gloriosa. Todos, quédate con nosotros, Señor. En este momento, puedes incluir algunas intenciones libres. Si gustas, puedes escribirlas en la zona de comentarios, para que todos oremos por ellas. todos, quédate con nosotros, Señor. Fieles a la recomendación del Salvador, digamos con filial confianza. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Señor Dios Todopoderoso, que sin mérito alguno de nuestra parte, nos has hecho pasar de la muerte a la vida, y de la tristeza al gozo. No pongas fin a tus dones, ni ceses de realizar tus maravillas en nosotros, y concede a quienes ya hemos sido justificados por la fe, la fuerza necesaria para perseverar siempre en ella. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo, y es Dios, por los siglos de los siglos. Amén. El Señor nos bendiga, nos guarda de todo mal, y nos lleva a la vida eterna. Amén. Amén. Amén.